y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas Daniel, capítulo 11, verso 13 El árbol Este escrito bíblico puede estar señalando a Donald Trump pues curiosamente este personaje fue presidente de los Estados Unidos en el año 2017 y por si fuera poco, hace unos meses anunció su candidatura a las elecciones presidenciales del 2024 Al seguir leyendo estos escritos encontramos que nuevamente Trump se posiciona como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica pues este toma la ciudad fuerte revela la profecía Además los países del sur serán abatidos por decisiones del nuevo mandatario pues hará conforme a su voluntad y no habrá quien lo resista Sin embargo, su nación gloriosa caerá mientras este la gobierna porque sus convenios no prevalecerán pues esto es lo que narra Daniel, capítulo 11, verso 15 Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa la cual será consumida en su poder El árbol